Antagonistas del calcio. Ya hablamos un poco de antagonistas del calcio, pero a qué recordar un poco. Acuérdate, ¿quiénes son el nifedipino y el amlodipino? Los dihidropiridínicos, ¿ok? Los dihidropiridínicos. Entonces, una forma que te acuerdes es que di comienza con di, con la letra i, di, para que te acuerdes. Y niam, también con la i, para que te acuerdes cuáles son los dihidropiridínicos. En cambio, el no dihidropiridínicos, acuérdate que comience con otro, el Bedi. Por lo tanto, ya tienes una forma de recordarlo. Los dihidropiridínicos se pueden usar con betabloqueantes, ya que compensan la vasodilatación y la taquicardia refleja. Los no dihidropiridínicos no deberían usarse con betabloqueantes porque potencian el efecto bloqueador sobre el corazón. Algunos efectos adversos, tenemos el estreñimiento que hace el verapamilo, bradicardia e insuficiencia cardíaca que hacen los no dihidropiridínicos y edema de miembros inferiores que hacen los dihidropiridínicos. Por ejemplo, en el tratamiento de la hipertensión arterial, los pacientes mayores de 55 años, como primera elección para tratamiento atipertensivo, se usa un calcio antagonista, sobre todo amlodipino. Pero si al paciente se le hinchan los miembros inferiores, o sea, se le hace un edema de miembros inferiores, se le bloquea el calcio antagonista y se le da una tiazida. Recuerda entonces, los calcio antagonistas son muy usados, sobre todo en personas mayores, porque permiten una buena relajación y hacen una buena adecuada vasodilatación a nivel de las arteriolas, a nivel de las venas, van a ayudar mucho. Uno de los efectos de los antagonistas de calcio es incorrecto. ¿Cuál de todos será incorrecto? Si ustedes observan, en todas las funciones, dice, disminuye el inotropismo, disminuye el cronotropismo, disminuye el dromotropismo, claro, ayuda a todo, relaja, pero el antagonista de calcio relaja todo. ¿Produce vasoconstricción? Nada que ver. Va contra todo el efecto contrario, ¿no es cierto? Muy bien. Los nitratos. Los nitratos, ¿qué hacen los nitratos? Los nitratos son vasodilatadores venosos, sobre todo, antianginosos muy importantes, trabajan en la insuficiencia cardíaca y en las emergencias hipertensivas. O sea, lo ves en insuficiencia coronaria, insuficiencia cardíaca y emergencia hipertensiva. Ya no tanto usaba la emergencia hipertensiva, pero vamos a ir con algunas emergencias, y sobre todo emergencias asociadas a lo que vendría a ser disecciones de aorta, donde sí, el uso del iltiacén, por ejemplo, va bien. El resto de vasodilatadores son arteriales, como la hidralacina, la fentolamina, la clonirina, el niferipino. Todo ese grupo son nitratos que van a, que en general van a ayudar a la vasodilatación. Los nitratos que nosotros más manejamos son básicamente lo que vendría a ser el mononitrato y susorbide, el nitrato y susorbide. En cambio, el otro grupo, que no son nitratos, que están metidos por ahí, como ustedes lo están observando, como el niferipino, que es un calcio antagonista, se pueden utilizar por vía sublingual, evitando el primer paso hepático en crisis hipertensiva. Actualmente, eso es la utilidad del niferipino, pero actualmente en las crisis hipertensivas no se usa el niferipino, porque en muchas crisis hipertensivas, el niferipino lo que hizo fue vasodilatar y hacer de que haya infartos en cantidad mayor que se presentaban en las crisis hipertensivas. Lo que se prefiere en las crisis hipertensivas de inicio son los yecas, como el captopril sublingual, que hace el mismo efecto, evita el primer paso hepático al darlo por vía sublingual, por lo que va a ir mejor en el manejo de las crisis hipertensivas. Uno de los siguientes no es un vasodilatador preferentemente arterial. Ya hablamos de los arteriales preferentemente, dijimos quiénes son los preferentemente arteriales, hidralacina, fentolamina, clonidina, niferipino. ¿Cuál no es preferentemente arterial? Nitratos, que son preferentemente venosos. Acuérdate de eso, de las preguntas de examen. Una de las siguientes afirmaciones sobre los antiagregantes plaquetarios es incorrecta. Para ello tienes que acordarte de la aspirina. La aspirina, básicamente, y el clopidrogel, que es lo que más se usa como antiagregación plaquetaria. El ticagrelol también lo usamos, ya verán en la insulina coronaria. La aspirina, básicamente, inhibe irreversiblemente al alcox-1, evitando la antiagregación plaquetaria, la agregación, adhesión a agregación plaquetaria. Por lo tanto, es un potente antiagregador. Entre clopidrogel y aspirina, el clopidrogel es más potente que la aspirina. Y por lo que su efecto es tan poteroso, que inclusive tiene que ser suspendido 5 días antes de una operación como una cirugía cardíaca. En cambio, la aspirina, el paciente entra a cirugía cardíaca consumiendo aspirina. No pasa nada. Es la única cirugía, probablemente, donde no se suspende la aspirina en la cirugía cardíaca. Pero en cambio, en todas las demás, generalmente, 7 días antes es que suspender la aspirina. ¿Por qué 7 días? Porque las plaquetas tienen un tiempo de vida media de 7 días en el organismo. Hasta que recambien nuevamente las plaquetas que están produciendo en cantidad en el vaso, van a hacer de que esta aspirina, en esos 7 días, termine su metabolismo. Porque como hacen una inhibición irreversible, hasta que se muere esa plaqueta, y luego se crean nuevas plaquetas en 7 días, es que se suspende la aspirina 7 días antes de la cirugía. En cambio, los copirogeles 5 días antes hacen una inhibición irreversible y bloquean a nivel de lo que vendría a ser los receptores de ADP, que van a permitir la agregación plaquetaria y, sobre todo, el recambio plaquetario, que permite mayor estimulación para lo que vendría a ser ya el complejo secundario de la hemostasia en general, de la coagulación. Entonces, cuando nosotros damos antiagregantes plaquetarios como la aspirina, lo damos a dosis de 100 miligramos al día. Y cuando damos dosis, por ejemplo, en un infarto que se pueda presentar en un paciente, la dosis debería ser entre, generalmente, entre 160 a 325 miligramos. ¿Ok? De 160 a 325 miligramos. Por lo que entonces ya sabes por qué se usa con ese dato. Ahora, una pregunta que me hizo un interno una vez es, ¿por qué 325 miligramos? ¿Por qué no 300 nomás? ¿Por qué? Porque las tabletas de aspirina en Estados Unidos vienen en una concentración de 81 miligramos. Y son cuatro tabletas que en promedio se usan. Si lo multiplicas un poquito, te acercas a las 325 miligramos. ¿Ok? Entonces, es una forma de que recuerdes por qué el uso de cada cosa, ¿no? Una cosa importante que quiero que tomes en cuenta en la aspirina, es que la aspirina debería tomarse en las noches. Porque la aspirina, sobre todo en las madrugadas, comienza a haber un proceso de que el endotelio comienza a ponerse un poco más procoagulante. Por lo que la aspirina va bien como anticoagulación nocturna. La dosis antiagregante de aspirina son 100 miligramos, suficiente. Cuando te duele la cabeza, cuando estés con malestar, con un no sé, con una fiebre, con una gripe, una infección, dale de 500 para arriba. Pero para que es corazón, 100 miligramos como profilaxis y 325 como dosis plena en un infarto agudo de miocardio. El clopidrogel es otro mundo, porque normalmente se da 75 miligramos al día y cuando hay un infarto, generalmente, si no vas a hacer angioplastía, das 300 miligramos, o sea, 4 tabletas de clopidrogel. Pero si vas a hacer angioplastía, das 8 tabletas de clopidrogel, o sea, lo cargas con 600 miligramos. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ver todos esos detalles en la insuficiencia coronaria y cómo se manejan los infartos. Vas a aprender las dosis, qué dicen las guías, todo eso. Ya no te emociones. A ver, siguiendo con la pregunta, otra pregunta. Un sujeto hipertenso de 76 años de edad está en tratamiento con 25 miligramos de captopril cada 8 horas. Acude a la consulta por presentar desde unos días antes sensación de hormigueo y calambres en las piernas. ¿Cuál de las siguientes determinaciones analíticas será más importante conocer en este paciente? ¿Qué creen ustedes que ha pasado con este paciente? Cuando una pregunta te habla de un fármaco y te habla de síntomas, es que hay algo que está haciendo ese fármaco. Y te están mencionando en las claves dosar alguna sustancia. Si no te habló de digoxina, la clave 3 no podría ser. Lo demás que te queda es básicamente saber qué síntomas de todos estos electrolitos que están viendo se asocia a la clínica del paciente. Si hay hormigueo y calambres, ¿qué es lo que más vas a pensar? Pensarás más en calcio, potasio, magnesio, sodio no tanto porque el sodio es más cerebral. Por lo tanto te quedas con tres claves. Y no sabes qué hacer. Estoy con calcio, estoy con potasio, estoy con magnesio. Acá te habla acerca de un fármaco que es un yeca. Entonces tienes que acordarte si de cada fármaco, quién lo altera. Cuando no hay mnemotecnia de yecas de lo que vendría a ser en general captopril y calcio no hay mnemotecnia. Si hay mnemotecnia de captopril y potasio no hay mnemotecnia de captopril y magnesio. Por lo tanto la clave es potasio. Pero ¿cómo es así? El potasio, ¿qué ocurre en este paciente? ¿Se aumentó? Se aumentó, hizo hormigueo e hizo calambres. Entonces el captopril eleva el potasio en la sangre. Pero el captopril, ¿qué es? Un yeca. Entonces tienes que acordarte todos los fármacos que aumentan el potasio en la sangre. Para ello te he hecho una mnemotecnia y te he traído la mnemotecnia que es ahorra en vez de ahorrar vida vas a decir ahorra vía. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son los fármacos que aumentan el potasio en la sangre? Los ahorradores de potasio. Valga la redundancia. Los beta bloqueadores. Los yecas. La heparina. Y la aldosterona que es un diurético que está metido en este grupo. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los que permiten ahorrar potasio? En general. Ahorradores de potasio. Yo te digo así en general ahorradores de potasio porque tengo el tiamterene, la miloride, todo. Pero te separo la aldosterona para que te acuerdes de toda la hemotene completa. ¿Ya? Que también es dentro del grupo de los ahorradores de potasio. Beta bloqueantes, yecas, heparina, aldosterona. Estos cuatro últimos, acuérdate, porque vienen las preguntas de examen. Te dicen ¿cuál no es? Y te ponen un quinto. Por lo tanto, estos son los fármacos que más aumentan potasio en cardiología. Por lo tanto, paciente que vino tomando yecas con parestesias y hormigueo, calambres, potasio. ¿Ok? Dosar los niveles de potasio en plasma. Siguiente pregunta. La principal ventaja de los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, ARA2, en comparación con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina S. Te están diciendo acá, la pregunta, el fin de la pregunta es saber ¿qué diferencia hay entre un ARA2 y un yeca? Básicamente ninguna. Los dos hacen lo mismo. Los dos van bien, hacen todo igual. La diferencia es que el yeca hace alergia, hace angioedema, hace tos en un 15%. Los ARA2 no hacen nada de eso. Entonces, la clave está en cualquiera de esas tres cosas que te dije. ¿Qué hace el ARA2? Produce menos tos. Ahí está la clave, la cuatro. Y es archifrecuente, sobre todo en personas de raza blanca, se da eso. Así es como los fármacos también te asocian a raza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la otra vez viene un paciente moreno y le das un tratamiento con un fármaco en general calcio antagonista. Y él dice ¿por qué? A mi primo, que también tiene la presión, le das yeca y a mí me das calcio antagonista. Y es porque los calcio antagonistas van mejor con los pacientes morenos. Tienen una mejor predilección. Por lo tanto, es una forma de que recuerdes que hay algunos fármacos que se van a asociar a la raza. Es como los ARA2 van mejor en la raza blanca que los yecas. Por lo tanto, es una forma también de asociar eso ya viene en la parte genética. Acá unas preguntas de salud. ¿Han demostrado reducir la morbi-mortalidad en la insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es? Entonces busca la clave más completa. ¿Cuál de todo este grupo? Donde digas digitálicos, lo eliminas. Porque no andes furosemida, también lo eliminas. Te quedas entre la A y la B. ¿De los dos, cuál es la más completa? La B. En alapril y carbedinol. En el tratamiento de la hipertensión arterial entre los bloqueadores de receptores beta 2, ¿Cuál tiene propiedades cardio-selectivas beta 1 a dosis convencionales? ¿Cuál es el que tiene a dosis convencional beta 1? Atenolol. ¿Ok? Atenolol. Eso ya lo hemos visto también. La acción de la lidocaina utilizada como antirrítmico consiste en que ¿Cuál de todas estas formas trabaja la lidocaina? De todo lo que te he hablado, te dije que te acuerdas que disminuye la excitabilidad cardíaca y todo. Se reduce la automoticidad anormal del corazón. ¿No es cierto? Perfecto. Paciente con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca que recibe tratamiento con divoxina. ¿Cuál es el fármaco que al ser administrado causa mayor riesgo de intoxicación digital? ¿Cuál de todos ellos creen que causa mayor riesgo? Al toque la van a sacar. ¿Por qué? Porque hace depresión de potasio y hace que la acipopotasemia y hace que la digoxina se quede más pegada a su receptor. Por lo tanto, será la furosemia. Varón de 70 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca en tratamiento con digitálicos, diuréticos e yecas. Presenta anorexia, vómitos y santopsias. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? Al toque. Intoxicación digital. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de las preguntas del ENAM y de salud? Se van regalando. ¿Cuándo en los siguientes fármacos disminuye la mortalidad en la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica? Y dijimos que el que más todavía, ¿no? El que había tenido más estudios. El CAR-Berilol, que tiene bloqueo alfa y bloqueo beta. Varón de 42 años con hipertensión arterial y tratamiento con propanolol, en los últimos tres meses presenta cuadros anginosos, por lo que se le prescribió otro fármaco que el paciente no recuerda. Y el paciente acude a consulta médica presentando hipotensión arterial y bradicardia. ¿Cuál es el fármaco casual usado en el cuadro clínico? ¿Cuál creen? Entonces, acá es una pregunta, si se dan cuenta, el que lee esto dice, pucha, qué maleado. Es una pregunta del ENAM del 2010 maleada. Porque dicen, pucha, qué fármaco será, pues se parecen tanto. Entonces, vamos a analizar la pregunta. Primero te dice un paciente con hipertensión arterial que ya está en tratamiento con propanolol, con un beta bloqueante. ¿Ok? Lo que más te van a preguntar, beta bloqueante, ahí está. En los últimos tres meses presenta cuadros anginosos. El beta bloqueante también ayuda al cuadro anginoso. Pero encima, como tiene la angina ahí metida, se supone que le han dado un fármaco para disminuir la angina. Pero, no recuerda el fármaco. Ahora, el paciente consulta por hipotensión y bradicardia. O sea, el fármaco que le han dado, le ha bajado la presión y encima ha hecho bradicardia. O sea, ha potenciado el efecto bloqueador con el propanolol, que es un beta bloqueante. ¿Cuál del grupo de calcio antagonistas hacía un beta bloqueo, ¿te acuerdas? Potenciado el famoso berin, verapamilo y diltiacen. Ellos hacen bloqueo porque el nifedipino, ¿qué haría? El nifedipino haría una hipotensión y una taquicardia refleja, ¿verdad? Eso es lo que haría. Pero acá no. Acá te desfrentes y te está hablando de hipotensión y bradicardia y no recuerda qué fármaco. Por lo tanto, ¿cuál es el fármaco probablemente que le habría dado su médico? Tienes ahí las claves. Mira, porque algún grupo me puede decir nifedipino, otro amolodipino, otro verapamilo. Basta que estén nifedipino y amolodipino en Niam se elimina la clave. Te quedan nitro, vera y sidelafilo. Si te ponen sidelafilo, acuérdate que te lo ponen para que digas ah, tiene hipotensión porque se chocó el pata, ¿no? El sidelafilo haría ese efecto si te lo das con un calcio antagonista. ¿Ok? Como el nifedipino y sidelafilo. Eso te haría hipotensión. Pero no te haría bradicardia, te haría taquicardia. Por lo tanto, sidelafilo no es. Nitroglicerina hace vasodilatación netamente venosa. Por lo tanto, haría hipotensión arterial pero haría taquicardia. Y acá está haciendo bradicardia. Y la nitroglicerina darle a un paciente versus el verapamilo que en cambio bloquea, hace bradicardia, hace hipotensión y encima es un calcio antagonista es lo que más se cerca con nuestro paciente. Por lo tanto, la clave sería verapamilo. ¿Se dieron cuenta por qué el efecto de acordarse el BED y el NIAM con 15 danos en las preguntas clínicas se mezclan? Varón de 65 años con antecedente de hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca grado funcional 2 en tratamiento crónico. ¿Cuál de los siguientes fármacos reduce la poscarga del ventrículo izquierdo? ¿Cuál es el fármaco que reduce la poscarga? Pues un fármaco que da una dilatación arterial de la aorta y de todas las arterias que están por ahí. ¿Cuál de todo este grupo será? El enalapril. El enalapril hace un bloqueo, una vasodilatación periférica, por lo tanto, disminuye la poscarga y hace que reduzca el trabajo en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se favorece con los yecas porque también ayudan a inhibir la remodelación miocárdica en pacientes con insuficiencia cardíaca. Paciente con hiperpotasemia sintomática. Ajá. Debilidad muscular. Electrocardiograma con QRS ancho y sin ondas P. ¿Cuál es el fármaco que utilizaría? ¿Cuál es el fármaco que se usa cuando hay potasio elevado que puede afectar y dar paro en diástole al corazón? ¿Cuál es? El gluconato de calcio. El gluconato de calcio lo que hace es hacer de que se estabilice la membrana del miocito. O sea, no trabaja a nivel de receptores. Estabiliza la membrana del miocito para que pueda tolerar las altas dosis de potasio que hay en el suero y para que no haga arritmias. Por lo tanto, le damos gluconato de calcio. Todos los demás ayudan a disminuir la hiperpotasemia. Pero el gluconato de calcio trabaja sobre el músculo cardíaco, sobre la membrana y hace que disminuya la posibilidad de hacer arritmias. Por lo tanto, la clave será gluconato de calcio. Varón de 56 años con diagnóstico de Wall Parkinson-White. Presenta bruscamente taquicardia con pulso irregular de 180 latidos por minuto con compromiso hemodinámico. Imaginemos que tú no sabes nada de arritmias. Bueno, no hay que imaginarlo mucho, pero recordemos algo. Cualquier arritmia que tenga alteración hemodinámica se tiene que hacer algo importante. Cardioversión eléctrica. Ok, muchachos, cuando ustedes vean cualquier arritmia, no imaginen mucho con alteración hemodinámica de frente cardioversión eléctrica. Noten lo que es en pensar que antiarrítmico vas a usar. Ni el cardiólogo lo va a pensar. Tú menos, tú de frente cardioversión eléctrica. Ya verás si estás con un manofásico, con un bifásico, si usas 180 joules o 360 joules para la cardioversión. Ok, entonces, importante, todo, toda arritmia con alteración hemodinámica pasar cardioversión eléctrica. Y acá una pregunta que nos habla acerca de una gestante multipara con antecedente hipertensión arterial y proteinuria. Básicamente, cuando hablen de gestación y hipertensión arterial, lo que le están diciendo, no pienses mucho, marca alfa, metildopa, que es lo que hemos recalcado durante las clases. Ok, bien. ¿Cuál de las siguientes acciones corresponde a los diuréticos de ASA? Básicamente, los diuréticos, ¿qué es lo que hacen? Eliminar el sobrenadante en la parte de lo que excede en líquido en el cuerpo y por lo tanto disminuiría más cantidad de la precarga. Por lo tanto, la clave que más acerca a eso es disminución de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque al disminuir la precarga disminuirá más la congestión pulmonar y era de que en este caso el ventrículo izquierdo ya no tenga, no esté sobrecargado debido al daño que debe tener y al tener menor cantidad de sobrecarga de líquidos pues va a trabajar mejor. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca deberían estar secos. Esa es la palabra. Paciente con insuficiencia cardíaca congestiva hay que tenerlo seco, pero siempre teniendo cuidado de hacer una insuficiencia renal aguda prerrenal que es lo que más ustedes deben de temer. Por lo tanto es la clave que más se acerca. ¿Cuál es el fármaco que actúa sobre los receptores AT1 y la fiatensina 2? ¿Qué son estos fármacos? Son los arados y los arados ¿cuáles de todos estás viendo? El balsertán. Ok, te está preguntando acá algo dirigido. No hay mucho que pensar. En el tratamiento de la hipertensión entre los bloqueos de receptores beta 2 ¿cuál tiene propiedades cardíaca selectiva beta 1? Ya lo hemos hablado y se ha vuelto a repetir en otro examen. ¿Ok? En este caso el atenolol. Varón de 45 años con antecedente de hipertensión arterial sostenida sin antecedente de tabaquismo ni obesidad lípidos normales eco hipertrofia ventricular izquierda ¿cuál es la terapia más indicada? Cuando le viene una pregunta donde todo es normal aparentemente siempre tienen que buscar en las claves terapia no farmacológica. Generalmente la clave siempre es terapia no farmacológica en las preguntas donde todo aparentemente es normal. Basta que ustedes vean terapia no farmacológica generalmente es la clave pero esta pregunta es una pregunta viva ¿por qué? Porque clínicamente y en exámenes auxiliares casi todo es normal pero te da un valor característico. ¿Cuál es ese valor? El ecocardiograma. El ecocardiograma te habla de hipertrofia ventricular izquierda por la hiperfección que ha tenido. Por lo tanto basta que haya hipertrofia ventricular izquierda debe tener terapia farmacológica para evitar que haya remodelado cardíaco. Por lo tanto ¿cuál de todos estos fármacos evita el remodelado cardíaco? Elena Lapley. Muchas veces ustedes van a estar en su casa y va a venir su familiar y le va a decir primo, tío, sobrino, novio, amante, lo que sea te va a decir me han dicho que tengo cardiopatía ¿qué es cardiopatía? Uno cardiopatía es cuando patía, patológico, cardio, corazón, es un corazón patológico, no puedes responder así. Tú tienes que decir objetivamente con exámenes ¿qué es cardiopatía? Cardiopatía se define como una de las tres variables siguientes. Cuando haya una fracción de eyección menor de 40%, cuando haya una disfunción diastólica de algún grado por el ecocardiograma eso se ve en ecocardiograma disfunción diastólica hay de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3. Cuando haya una hipertrofia del septum hipertrofia del septum mayor generalmente de 15 milímetros hipertrofia del septum mayor de 15 milímetros fracción de eyección menor de 40 o una disfunción diastólica ¿qué vas a hacer? vas a general hablar de una cardiopatía algún tipo de daño en el corazón que está repercutiendo por algún daño en general acá te habla de una hipertrofia ventricular izquierda la hipertrofia ventricular izquierda cuando nosotros la estudiamos por ecocardiograma es cuando medimos el septum interventricular el septum normalmente mide menos de 10 milímetros es igual que la pared posterior pero cuando mide más de 15 decimos que ya tiene una hipertrofia ventricular generalmente moderada y vamos a decir nosotros en este caso que tiene algún grado de cardiopatía por lo tanto el paciente tiene grado de cardiopatía tiene que tomar un fármaco que evite la remodelación miocárdica y este fármaco que en este grupo de claves el que más se acerca es el enalapril en un paciente con cuadro de angina este de pecho de tipo estable y asmático cual es el esquema terapéutico que se puede incluir la pregunta es clave te habla de angina y te habla de asma que te está diciendo con eso que no deberías dar beta bloqueantes por lo tanto buscas todas las claves que diga beta bloqueantes y la eliminas te quedas con la E ¿no es cierto? entonces inmediatamente tienes que definir el cuadro señale usted cual sería el fármaco que daría a un paciente con arritmia ventricular ¿qué fármaco daríamos a un paciente con arritmia ventricular? en general tú das a un paciente con arritmia ventricular la procainamida la procainamida puede darse en un paciente con taquicardia ventricular en un paciente con una extracístola ventricular por infarto tú le puedes dar la fenitoína por lo tanto hay dos claves la 1 y la 4 en general cuando tú veas claves parecidas lo más probable y ves una clave que dice todas ellas lo más probable es que marques todas ellas pero básicamente en las arritmias ventriculares generalmente la primera elección es procainamida en el caso de ser una taquicardia ventricular o silocaína la fenitoína también se presenta como una como un antiharrítmico seductor en este grupo la miodarona más que todo y la quinidina ayudan mucho en las taquicardias supraventriculares ok en las supraventriculares entonces cuando te veas estas claves es una pregunta que puede ser impugnada incluso porque si tú analizas bien la difenilina antoína o la fenitoína y la procainamida van en taquicardias ventriculares y la quinidina y la miodarona van sobre todo en arritmias supraventriculares por lo tanto estás 50-50 y tienes una que dice todas ellas entonces una forma de hacer estas preguntas donde tienes dos preguntas que eliminen otras dos preguntas es marcar la mayoría porque generalmente es una forma de salir del paso o sea nunca te vas a quedar con una de todas mejor es quedarme con las dos y alguna algún efecto va a tener es una forma de responder estas preguntas acá la clave te pone procainamida ¿por qué? porque generalmente de todo este grupo la que se usa en taquicardia ventricular como primera elección es la procainamida entonces cuando te habla de un fármaco que yo quiero dar a una arritmia ventricular me está hablando precisamente de la taquicardia ventricular que es casi el preciso momento antes de la fibrilación ventricular nosotros no usamos por ejemplo en las usis coronarias de cardiología no usamos fenitoína usamos silocaína y usamos procainamida endovenoso quinidina y amiodarona son supraventriculares como te enseñé por lo tanto de todo este grupo no marques todas porque te suena que todas deben ser sino marca la que más más poderosa se acerca en la parte teórica y en la parte práctica preguntas donde tienes que se acercan a la teoría y la práctica para eso están estas clases para que el especialista te diga cuál se usa en la vida diaria es la que más se va a acercar la procainamida si hubiera habido la clave en vez de fenilinantoína su colega la silocaína hubiera estado arriba y en una clave vea todas marcas todas pero la fenitoína no es usada en la manera práctica clínica teóricamente tiene efecto pero en la clínica no es usada es usada la silocaína taquicardia ventricular acuerda el algoritmo paciente con taquicardia ventricular que viene chocado cardioversión eléctrica paciente con taquicardia ventricular que viene no chocado o sea con buena presión vas a utilizar dos cosas si el paciente tiene QRS en general QT es un poco prolongados puede dar torsada de points por lo tanto sulfato de magnesio si su QT no es tan prolongado está normal puedes utilizar procainamida o puedes usar silocaína lo que tengas a la mano ¿verdad? perfecto entonces son las cuatro cosas que vas a manejar las taquicardias ventriculares que son arritmias que se establecen sobre corazones enfermos las taquicardias ventriculares generalmente el paciente que viene con una taquicardia ventricular su corazón está enfermo 75% tiene algún daño alguna insuficiencia aórtica un estenosis mitral ha tenido infarto hay algo que ha originado la taquicardia ventricular entonces procainamida no te olvides este fármaco de grupo 1 C ¿ok? por lo tanto es importante que domines antiarrítmicos señale los antiarrítmicos que prolongan la repolarización eso yo te lo enseñé ¿quién prolongaba? la amiodarona prolonga la repolarización pero hay dos claves tres claves que tienen amiodarona la 1 la 2 y la 5 ¿ok? tienen amiodarona por lo tanto vamos a comenzar a jugar al descarte la 2 para eliminar la pregunta 1 ¿qué es digital? ¿prolonga la repolarización? no en la digital dijimos está en el bloqueo así que tiene que ver ahí por lo tanto la 1 no podría ser me quedo entre la 2 y la 5 vamos a eliminar la 1 el bretilium el bretilium yo no te he mencionado pero el bretilium está en el grupo 3 junto a la amiodarona los dos son primos hermanos todo el mundo habla de la amiodarona ¿ok? entonces entre la 2 y la 5 ¿cuál marcarías? la 2 pero eso es porque tú sabes ahora que el bretilio pero si no supieras ¿marcarías igual o no? claro porque sabes que la 1 no lo es suficiente te quedarías con la 2 es una forma de sabiendo has respondido bien y sin saber también entonces es una forma de descartar claves uno con conocimiento y otro no es champa sino saber descartar claves ahora otra pregunta la dopamina administrada dosis bajas ¿qué provoca? ahora miren acá la dopamina yo les enseñé que tenía 3 tipos de efectos sobre los receptores ¿se acuerdan? tiene bloquean los receptores D bloquean los receptores B y trabaja sobre los receptores A ¿ya? la dopamina trabaja sobre los receptores D B y A cuando trabaja sobre los receptores D sobre todo hace vasodilatación renal y esplácrica cuando trabaja sobre los receptores beta hace contracción miocárdica cuando trabaja sobre los receptores A hace vasoconstricción sistémica entonces acuérdate DBA DBA DB dopamina DB DBA receptores D receptores D y receptores A ¿por qué te pongo este orden? porque precisamente hay un orden de dosis de 0,5 a 2 microgramos por kilo minuto son receptores D hacen vasodilatación renal pacientes que no responden a infusión de furosemida incluso le agregan infusión de dopamina que a últimos artículos dicen que no es bueno y no responde igual no tiene eficacia pero cuando te pregunten infusión de dopamina para reñón la dosis es de 0,5 a 2 microgramos kilo minuto esa es dosis baja una dosis moderada es de 0,3 a 0,4 hasta 0,7 0,8 microgramos por kilo minuto que es receptores beta donde generalmente lo que va a hacer el paciente en general es vasoconstricción en este caso una contracción miocárdica perdón y cuando son receptores un poquito alfa que son las dosis más altas un poquito más altas que son de 0,6 0,7 hasta 1 1.2 microgramos por kilo minuto receptores alfa vasoconstricción la pregunta acá te dice dosis de 0,5 a 1 microgramo por kilo minuto o sea vasohidratación no es va a ser aumento de resistencia vascular radicar de disminución de gasto vasoconstricción vasoconstricción ok entonces cuando la dopamina a la dosis que estamos estableciendo será cuál será de contracción miocárdica o vasoconstricción de todas estas la que más se acerca es vasoconstricción porque ha usado parámetros mayores en el caso de la dosis generalmente de 0,5 a 2 de 2 a 6 y de 7 a 10 las tres dosis que usamos de concentración de dopamina el hipotensor que debe su efecto a una combinación de reducción de la contracción miocárdica disminución del gasto cardíaco y una consecuente disminución de angiotensina 2 ¿cuál es? ¿cuál hace las tres cosas? disminución de la contracción miocárdica disminución del gasto cardíaco disminución de la angiotensina 2 esta es una pregunta muy buena del MIR ¿por qué? porque los beta bloqueadores no solamente disminuyen contracción miocárdica no solamente que por ello disminuyen gasto cardíaco sino los beta bloqueadores disminuyen los receptores de aldosterona que se encuentran ¿a nivel de dónde? a nivel de todo el sistema reina de angiotensina aldosterona las células que componen el aparato del sistema yustro glomerular tienen receptores de aldosterona que van a estimular también a lo que vendría a ser la angiotensina 2 por lo tanto este beta bloqueo ayuda a disminución de la angiotensina 2 en la producción en general por lo tanto disminuiría la producción de angiotensina 2 al bloquear la renina en toda esta cascada del sistema regulador del aparato yustro glomerular los beta bloqueadores por eso el efecto en general que vamos a encontrar es de beta bloqueadores la clave el único beta bloqueante que está es el propanolol una muy buena pregunta la nitroglicerina ¿qué efecto tiene? ya hemos hablado de la nitroglicerina la nitroglicerina pertenece al grupo de los nitratos por lo tanto ¿cuál es de todos el que más se cerca? si analizamos bien dilatar las arterias coronarias sería el que más se cerca a todo este grupo ¿no? que es el efecto que tiene la nitroglicerina aumenta la carga de sangre que hay en el corazón mejorando el aporte de oxígeno al miocardio ¿cuál es la terapia de primera opción en las arritmias ventriculares causadas por isquemia miocárdica aguda? ¿cuál es? lo hemos dicho disminuiría incluso lo que vendría a ser la automaticidad normal el corazón disminuir las extracístoles ventriculares en la fase precoz sería la lidocaina la silocaina acuérdense pregunta el residente médico del año 2010 del 2012 perdón isquemia miocárdica infarto miocárdico que tiene proclive a ser arritmias silocainas silocaina silocaina proclinamida en taquicardias ventriculares silocaina en infartos precoces ahí va a dar más ¿ok? son una forma que recuerdes un poco lo que son las arritmias ventriculares ¿en quiénes se recomienda el uso de estatinas como prevención primaria para evitar o prevenir problemas cardiovasculares? acá yo puse abajo discutir la clave ¿por qué? porque en todos estos pacientes se debería poder usar estatinas diabéticos de basta que sean diabéticos puedes usarlo porque los diabéticos se comportan generalmente como pacientes que tienen algún daño miocárdico el diabético es el equivalente de un infartado se comporta igual el corazón como un infartado sobre todo afectando la microcirculación diabético sin problemas cardíacos también diabético posmenospáusicas con hipercolesterolemia y petal-hipercolesterolemia obeso y obeso con HLA disminuido y obeso con hipertensión arterial de todo este grupo de pacientes en quienes recomendaríamos como prevención primaria para evitar o prevenir problemas cardiovasculares antes de que esté enfermo de todo este grupo de pacientes antes de que esté enfermo en realidad como todos podrían ser sometidos al uso de estatinas actualmente los estudios esta pregunta recién presentado es pasada pero actualmente todos los estudios este grupo especialmente de pacientes todos podrían recibir estatinas de tal manera de que cuando nosotros hablemos por ejemplo en lo que es insuficiencia coronaria van a ver cuánto es la dosis de LDL que deberíamos tener la concentración de LDL en el cuerpo que deberíamos manejar generalmente todos menos de 100 mg por decilitro y en infartados y diabéticos menos de 70 y si ya tiene menos de 70 no por eso lo voy a dejar de seguir dando porque el efecto protector y estabilizador de placa es el que vamos a necesitar en ese momento de todas estas claves la clave que planteaban en el examen era obeso con hipertensión arterial el obeso con hipertensión arterial ya no se trataría como una prevención primaria porque ya tiene hipertensión arterial tiene obesidad tiene todo para ser dentro del síndrome X ¿se acuerdan? entonces prevención primaria no caería por eso es que esta clave es discutible pero quiero que recuerden que las estatinas actualmente en el mundo se usan sobre todo la torvastatina que tiene más estudios con dosis de 20 miligramos hasta dosis máxima de 80 y la última guía que es la ATP4 que maneja estatinas te recomiendo usar en todos los pacientes con factores de cardiovasculares estatinas menos de 100 LDL menos de 100 miligramos por decilitro y en diabéticos e infartados menos de 70 por lo tanto ya tienes una forma de discutir uno de los siguientes fármacos no se utiliza para el tratamiento del shock cardiogénico ¿cuál? esto creo que lo pueden sacar cualquiera ¿cuál de todos no utilizarían en el shock? para ello no sirve la primera diapo porque la primera diapo no habló de los simpaticomiméticos y toda la peña ¿cuál de todos de estos más bien bloquearía más el problema cardíaco? el verapamilo no tiene nada que ver acá porque el veria es el bloqueo cardíaco por lo tanto no tendría razón por estar en este grupo señala el fármaco que debe ajustarse su dosis en el paciente con deterioro de la función renal ya lo hemos dicho ampliamente estudiado función renal alterada ¿cuál de todo este grupo de fármacos deberíamos mejorar la dosis? la digoxina ¿ok? la digoxina en un paciente con insuficiencia cardíaca por cardiopatía isquémica crónica pos infarto ¿ok? y difusión sistólica ¿cuál de las siguientes no considera una contraindicación absoluta para la introducción de beta bloqueantes? o sea no sería contraindicación absoluta para los beta bloqueantes si ustedes ven acá de todos estos no es contraindicación para beta bloqueantes o sea le puedo dar beta bloqueantes ¿a quién le puedo dar beta bloqueantes? a una bradicardia sintomática a un bloqueo AV avanzado a un broncoespasmo a una insuficiencia cardíaca inestable a una enfermedad pulmonar crónica si ustedes analizan todo este grupo aparentemente a ninguno deberíamos dar beta bloqueantes ¿verdad? pero hay una cosa que quiero que recuerden ¿en qué pacientes hay que de todas maneras jamás dar un beta bloqueantes? pacientes con asma severo o epox severo en leve a veces le puede ir bien si ni sabías que tenía asma y le fue bien al final tratamiento epox severo y asma severo en pacientes con diabetes mellitus descontroladísima y pacientes con inestabilidad hemodinámica jamás dar beta bloqueantes con estas tres excepciones que te digo ¿cuál es el que más se podría asociar a este grupo? el broncoespasmo el broncoespasmo es solamente un cierre bronquial no te habla de severidad de asma severo ni nada pero en cambio insuficiencia cardíaca inestable es un paciente con el choque está hipolémicamente inestable o sea le vas a bloquear más enfermedad pulmonar crónica el EPOC o sea le puedes dar ¿verdad? pero si es severo acá no te dice si la enfermedad pulmonar crónica el EPOC es severo es leve no, no te dice nada te lo deja vacío bloqueo AB avanzado radicar sintomática y broncoespasmo broncoespasmo parece algo agudo cerrado agudo puede ser un severo que está cerrado agudo entonces analiza bien las claves de todas estas 5 claves ¿cuál es la que sí le podrías dar porque no te dice la gravedad? la 2 la 2 no te dice la gravedad te dice EPOC nomás ¿ok? no te dice severo la 2 te dice EPOC puede ser un EPOC leve no te dice severidad en cambio la última te dice broncoespasmo cierre bronquial agudo por X causa de repente es severo de repente es asma o de repente es un broncoespasmo cualquiera pero es agudo si le das beta bloqueante lo vas a bloquear más todavía el broncoespasmo agudo el abradicardial lo vas a bloquear el bloqueo AB avanzado lo vas a recontra bloquear prohibido la insuficiencia caracta inestable va a estar más inestable pero el EPOC no te dice si es leve si es severo por lo tanto de todas estas claves la que menos afectarías a este paciente sería la clave 2 al que menos afectarías porque todos los demás tienen un toque más de avanzado y de deteriorado su situación ¿ok? hay preguntas que van a venir así que te vas a ir contra contra tu estudio nuevamente asma y epox severos diabetes mellitus difícilmente controladas y alteración hemodinámica son tres cosas que nunca hay que dar en este caso beta bloqueantes bien hemos llegado a la parte final de fármacos en cardiología hemos hecho un repaso sesudo de toda la farmacología en cardiología que va a permitir darte las armas para poder enfrentar las siguientes clases ya nos estaremos viendo en las siguientes clases de desarrollo te recomiendo volver a escuchar el video repasar leer los manuales y sobre todo que puedas un poco resumir con lo que se te va a presentar en los videos y la práctica médica diaria llevarla sobre todo hay nombres que no te van a sonar al comienzo pero al fin y al cabo lo que te he mostrado en lo que es farmacología cardíaca es lo único que te van a preguntar en los exámenes tanto de NAN en salud residente médico por lo tanto hay que volverlo a repasar entender las fases de los procesos y sobre todo hacer neumotecnias que de repente te van a hacer recordar algunas frases importantes o contraindicaciones de fármacos ya nos estaremos viendo un saludo para todos que de repente